El titular de la Secretaría de Turismo, Rubén Reachilugo, dio a conocer que el día de ayer el destino alcanzó una ocupación del 95% y esperan tope para Semana Santa. El funcionario señaló que estas cifras les dan mucha satisfacción a los diferentes sectores turísticos de la localidad y aún más porque se vislumbra una buena temporada vacacional de Semana Santa, la cual prácticamente ya está vendida. El entrevistado señaló que en unos días más existirá el problema de la sobreventa y en ese sentido los hoteleros han sido muy ordenados en la forma de estar vendiendo el destino. Prácticamente estamos alcanzando el 95% de ocupación el día de ayer. Estamos muy contentos. comentaba una compañía periodista hace unos momentos de cómo se vislumbraba la Semana Santa. Se vislumbra muy bien también. Prácticamente ya está vendida toda la Semana Santa y en unos días más seguramente existirá el problema de la sobreventa. Creo que han sido nuestros amigos hoteleros muy ordenados en la forma de estar vendiendo el destino. Si hablamos de sobreventa son algún tema técnico. La realidad es que está prácticamente vendida la Semana Santa Santa. Se ha hecho un intenso trabajo de promoción a nivel nacional, por supuesto. El que tiene que ver con la promoción internacional también. Pero esto está haciendo que el destino... Recuerden ustedes que platicamos de que íbamos a crecer entre 6 y 7% o en un sentido optimista. Estamos creciendo a más del 10%. Esto es una... pues realmente esto es reflejo de un trabajo muy ordenado en todo el destino. Estamos muy contentos de las metas que están alcanzando y yo creo que vienen muy buenas cosas para Los Cabos y para Baja California Sur en las próximas semanas. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás Estamos contentos con nuestra nueva casa. Vivimos mi mamá, mi papá y mi hermanita. Desde que nos la entregaron todos tenemos nuestro espacio. Hay varias personas que viven en esta colonia que construyó el gobierno. Realizamos 16 mil acciones de vivienda para dar un hogar digno y seguro a nuestras familias. Baja California Sur vive mejor. Tercer informe de gobierno. Baja California Sur vive mejor.